Este banco está roto, hay que tener cuidado. Hay un balón gigante, como el que no está jugando ahora mismo, y tenéis que evitar que vote dos veces en vuestro territorio. ¿Hasta aquí claro, no? Pues, ¿cómo se anulan los botes? Imaginaros que ha votado una vez ya en mi campo, yo le doy y un jugador de otro equipo hace así y la toca. Empiezan a contar dos veces los botes, ¿vale? Y ya está. O sea, vamos a dividir los colores tal y como estamos ahora. Naranja en el campo, por ejemplo, naranja, rojo, verde y amarillo, ¿vale? Y lo siento que ha dado aquí y lo voy a decir. Y luego estamos ocho. ¿Amarillo aquí? ¿Aquí? ¿Se ha grabado el niño o no? Vale. Vale. Há. ¡Gracias! ¿Quién ha dicho que peligra la cámara? ¡Nadie, nadie! ¡Nadie, nadie! ¡Nadie, nadie! ¡Nadie, nadie! ¡Nadie, nadie! Se le puede ayudar a la parte de su cuerpo, ¿no? ¡Nadie, nadie! ¡Nadie, nadie! ¡Nadie, nadie! ¡Gracias! 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 No lo quiero... ¿Querés que vaya alguien contigo, Laura? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien!